Comienza a descender la onda epidémica de la gripe en la provincia de Ourense, por lo que si no se registra una nueva subida de los índices, el pico más acusado se registró en la primera semana de febrero, según el último informe epidemiológico del Sergas. En Galicia, el número de ingresos acumulados atribuidos directamente a la gripe se eleva a 718, superando la cifra de la temporada pasada. El Sergas no dispone de los datos por áreas. En lo que va de temporada no se han producido fallecimientos por este virus y actualmente permanece ingresada una persona en el complejo hospitalario universitario de Ourense, por este motivo. Con todo, el complejo de la ciudad está al 100% de su ocupación. En torno al 30% de las atenciones sanitarias urgentes requieren de un ingreso, un porcentaje mucho menos acusado en otra época del año.